Esta es la marca real del compresor, Scrib Air Compressor, mucho cuidado con eso, esta es la marca que nos venden a nosotros, Regler Compressor, porque es importante saber eso, porque si nosotros buscamos compresor Regler, no existe en ninguna página web, no existe en ningún fabricante, que es lo que hacen nuestros amigos de Regler, compran este conversor y ellos colocan sus etiquetas, entonces uno buscando información, buscando manuales, buscando contraseñas, no se puede acceder, cual es la recomendación, entonces siempre hay que ubicar la placa del equipo, con esa placa podemos buscar el nombre del fabricante y ponernos en contacto directamente con ellos, ya, entonces para que es importante contactarnos con el fabricante, para que nos brinden la información acerca del mantenimiento, acerca de las contraseñas y acerca de los repuestos manuales, fallas, no, porque aquí nos venden el equipo y después no sabemos por qué sucede tal o cual falla, entonces, aquí para hacer el reinicio del mantenimiento nosotros logramos acceder con la contraseña 1688, pero sin embargo queríamos modificar el tema de temperatura, no podíamos, porque no nos ingresa, la contraseña 1688 no nos permite ingresar, ingresa, no nos permite ingresar, incorrecta, 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 entonces, esa contraseña nos ha sacado de otro lado, y es la contraseña 5588, si yo quiero modificar esto, 5588, confirmar, correcto, ahora si puedo modificar, vean ustedes, 90 grados, no, aquí nosotros lo bajamos porque aquí trabaja muy caliente el sistema, porque está cerrado, el ambiente rápido alcanza los 90 grados, entonces lo dejamos trabajando entre 70 a 80 grados, cualquier otra modificación que necesitamos, el sistema me pide esta contraseña, nos pide la contraseña de fábrica, que sería el 5588, no se olviden, para hacer cualquier otro reajuste bolito, nos va a pedir contraseña, vean, miren acá, parámetro de fábrica, nos pide, ya no nos pide porque ya ingresamos la contraseña nosotros, ya, 5588, entonces, no se olviden, hay que buscar la información, hay que buscar la información del fabricante, no del vendedor, hay que buscar la información del fabricante, y para más información, con respecto a los compresores, o para ayudarles a encontrar la contraseña de sus equipos, pónganse en contacto con nosotros, no se olviden de suscribirse, déjenos en los comentarios, y con mucho gusto, los vamos a ayudar, gracias por ver.